Mis queridos OUYITIS ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Se está poniendo viejita! ¡A la tarde! ¡Mariposita está en! ¡Gracias por ver el video! ¡Tos, tres! ¡Pap! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes y aquí nos vamos de rumba. Vean mi gorrita, mi gorrita nueva, está chida. Vean este bodocón, qué hermosa mi niña. Oigan, pues hoy nos tocó venir a ver el entrenamiento de Galácticos del Caribe. Vean, que andamos. Ahí está el profe, el cuñado. Bien atenta ya, anda bien atenta. Ya sabía que va a ser. ¡Gracias! ¡Gracias!